Hola, soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como podrán ver en el título del video, hablaremos de un tema bastante interesante, que es todos los misterios acerca de Blast y su posible relación con Dios. Así es, ya que después del capítulo 182 del manga, nos dejó con varias preguntas o incógnitas. Y bueno, gracias a todos ustedes que comentaron en el video de la review, ya que me dejaron teorías muy interesantes. Y gracias a esto he podido armar mi propio análisis, además de complementar las teorías que ya iba construyendo. Así que muchísimas gracias por sus aportes. Y bueno, como ya iba comentando, en este video más que nada analizaremos la nueva información revelada de Blast y el mismísimo Dios, para ver si podemos encontrar una respuesta lógica a lo que ocurrió realmente y el camino que va a seguir One Punch Man. Voy a aclarar que en este video manejaremos información tanto del manga como del webcomic, así que ya están advertidos. Y bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, como ya ustedes sabrán, en el manga se acaba de revelar nueva información original que se separa bastante del webcomic. Hablando en primera instancia de un extraño cubo, el cual en un principio estaba en posesión de Blast. Comenzaremos a analizar un poco de todo esto para después ir desglosando la información. Este cubo es encontrado en un centro de investigación en el cual se encontraba Tatsumaki. Ya de primera instancia podríamos relacionar este cubo con los poderes psíquicos, debido a que Tatsumaki se encontraba en el mismo. Aunque también se encontraba un monstruo gigante, por lo que tampoco podemos asegurar nada. Pero este cubo ya comienza a ser muy sospechoso. Otro dato muy interesante que tenemos con respecto a este cubo, es que tiene un peso exagerado y no cualquiera puede manejarlo. Ya que el mismo Flash y Flash, un héroe clase S, estaba inmovilizado debido a su peso. Y solo personajes tan fuertes como Saitama y el mismísimo Blast podían manejarlo. De hecho esto prácticamente nos da la confirmación de que Blast no será algo parecido a King, es decir un simple señuelo. Ya que al parecer él sí posee una fuerza extraordinaria. Ya compararlo con Saitama es otra cosa, pero al menos de inicio su fuerza es bastante elevada. Otro punto interesante que muchos me comentaban es que hasta el momento no podemos asegurar que ese cubo que obtiene Blast al momento de salvar a Tatsumaki sea el mismo que se encuentra Saitama en la actualidad. Ya que a pesar de que sí podemos considerar que es similar, también es posible que existan varios cubos como esos alrededor del mundo. Pero bueno, esto solo es un dato más. Ya dejando en claro la información del cubo que conocemos hasta el momento, también hay otro evento súper importante, el cual posiblemente esté conectado con el cubo, pero tampoco hay confirmación aún. Y es que en el mismo lugar en el que Saitama se encuentra con este cubo, también se encuentra con un cuerpo gigantesco. El cual aparece luego que Tatsumaki generara un inmenso hoyo en la tierra, por lo cual en un principio yo creí que el espacio donde se encontraba este cuerpo gigante era el mismo hoyo que había generado Tatsumaki. Pero bueno, luego de revisarlo bien y gracias a sus comentarios me di cuenta que realmente podemos decir que esta es una dimensión diferente. Así es, por alguna razón en ese espacio generado por Tatsumaki se creó una dimensión diferente. La explicación más lógica podría ser que esté conectado con este mismo cubo, pero bueno, como dije, aún no hay nada seguro. Y el otro punto interesante de esto es este cuerpo gigante que se encuentran Saitama y los demás, ya que rápidamente la mayoría de suposiciones dijeron que se trataba del mismísimo Dios. Ya que en el mismo webcomic, Dios hace una aparición mostrándose como un cuerpo gigante, bastante similar al que podemos ver actualmente. Además también hay una comparativa de la descripción que da Psychos a la hora de conocer a Dios, siendo bastante similar a la cabeza de Dios, por lo que todo apunta a que sí es este personaje. Incluso también me dejaron una teoría bastante interesante, la cual creo que se estaba comentando en Reddit, que nos diría que esta efectivamente es la misma dimensión de Dios. Ya que en extras de este mismo capítulo se muestran algunas referencias al Arca de la Alianza y el Lugar Santísimo. Más específicamente esto está relacionado con la mitología cristiana. Pero lo más impresionante de todo es que el Lugar Santísimo hace referencia al lugar que es habitado por Dios, además de ser descrito como un cubo perfecto. Por lo que sí las posibilidades de que este ser inmenso sea Dios son muy altas. Yo llegué a proponer la idea de que podría ser el mismo Blast que quedó atrapado en ese punto o alguna otra teoría. Pero la verdad es que creo que con todas estas pruebas que han mencionado, la posibilidad de Dios es la más segura. Aunque aún no descarto que se pueda tratar de otro personaje. Una vez planteadas estas dos revelaciones, las cuales como ya mencioné, el cubo y la dimensión de Dios no se encuentran en el webcomic. Pasamos a tratar de teorizar alguna posible relación que tengan este cubo con la dimensión de Dios. Y bueno, de primera instancia podríamos suponer que este cubo sirve de cierta forma para sellar a Dios. O incluso podría ser como una llave a esta dimensión. Muchas personas están de acuerdo en que esta teoría sería la más acertada. Ahora de alguna forma esta llave o este cubo tuvo que haber sido activado para que se pudiera abrir el portal a esa dimensión. Y también a este punto hay dos posibilidades. Muchos apuntan a que el mismo Saitama solo con el hecho de lanzar el cubo habría abierto esta dimensión adicional. Aunque esto sería un tanto complicado ya que no tendría mucho sentido. Pero una teoría que me gustó demasiado y que creo que podría ser la indicada es que se pueda relacionar con los poderes psíquicos. En primera instancia como mencioné al principio, este mismo cubo fue encontrado en un centro de investigación en el cual se encontraba Tatsumaki. Y muy probablemente se realizaban estudios del poder psíquico. Y la razón por la que tenían este cubo sería de igual forma por los poderes psíquicos. Por otro lado esto también tendría sentido debido a que Saikos pudo tener una comunicación directa con él. Ya que ella a diferencia del emperador sin hogar que simplemente vio la silueta de dios o una especie de fantasma. Fue capaz de ver a dios físicamente. Y muy probablemente esto fue debido a sus poderes psíquicos. Ya dejando esto en claro, la razón por la cual el portal hacia la dimensión de dios se habría abierto. Sería por el increíble poder psíquico utilizado por Tatsumaki. Al contrario de que simplemente fuera Saitama por haber lanzado el cubo. Creo que el poder de Tatsumaki tendría mucho más sentido. Además de que esto podríamos conectarlo con un evento del webcomic. Ya que en un futuro dios se hace presente nuevamente frente al emperador sin hogar. Pero esta vez no es una simple silueta. Sino que si se muestra en forma física. Y la razón de esta demostración podría ser debido a la liberación que acaba de ocurrir en el capítulo del manga. Y de esta manera podríamos conectar el evento que ocurrió en el manga para lo que pasa en un futuro en el webcomic. Creo que tendría mucho sentido. Pero bueno con estos puntos ya aclarados. Que podría ser este cubo y su relación con la dimensión de dios. Vamos a teorizar un poco más sobre Blast. Ya que una de las teorías que más se repetía en el video anterior. Era que Blast de alguna manera sacrificó su propio poder para sellar a dios. Y bueno explico porque esto podría tener sentido. La teoría de que Blast ya no tiene su poder actualmente es muy sonada. Esto porque sabemos que a pesar de que Blast sigue siendo el héroe número uno. Y se nos ha mencionado que aparecerá en el momento que la humanidad lo necesite. No ha aparecido. Incluso después de que Boros prácticamente puso en riesgo al planeta. Ni siquiera hubo rastro de Blast. Por lo que lo más probable es que la única razón por la cual se sigue diciendo que Blast está ahí. Es simplemente para mantener el equilibrio en el planeta. Y que las personas sigan sintiéndose seguras. A pesar de que este ya no esté. Ya que sabemos que la ubicación de Blast es un enorme secreto. Y muy pocas personas saben dónde se encuentra realmente. Por lo que tendría mucho sentido que debido a esta batalla contra dios. En donde tuvo que sacrificar sus poderes. Fuera el motivo de su retiro definitivo. Y a pesar de esto se guardara la fachada de Blast. Un cuestionamiento en esta historia. Es que Blast tenía este cubo 18 años en el pasado. Cuando salva a Tatsumaki. Pero continuó su actividad por muchísimos años más. Ya que el último registro que tenemos de sus actividades heroicas. Es en su enfrentamiento contra el cien pies anciano. Que ocurrió dos años antes de la época actual. Por lo que si realmente existió este conflicto de Blast contra dios. Debió ocurrir en el transcurso de estos dos años. Además de que posiblemente Blast te habría pasado prácticamente 16 años. Investigando este cubo y su relación con dios. O la manera de poder detener a este poderoso enemigo. Y otra razón por la que esta teoría cobra una enorme relevancia. Es la actitud de dios. Ya que sabemos que su modo de actuar. Es darle poder a otras personas. Para que ellos destruyan la humanidad. Pero sin intervenir directamente. Y te preguntas si es un personaje tan poderoso. ¿Por qué no actúa él mismo? En un principio yo creí que sería porque estaba intimidado de Blast. Al conocer su enorme poder. Sabía que no podría destruir la humanidad. Porque Blast lo detendría. Pero como dije. Al mandar a otras personas a destruir el mundo. Esto complica la teoría. Pero en cambio. Si realmente dios se encuentra sellado. Tendría bastante sentido. Ya que la única manera que tendría dios. De comunicarse con el exterior. Sería mediante conexiones mentales. Como lo ha hecho hasta el momento. Y de esta manera transmitirle su poder. Obviamente todo esto cambiaría. Gracias al enorme poder de Tatsumaki. Con el cual se podría abrir una pequeña brecha. Entre su dimensión y el mundo humano. Aunque claramente esta brecha sería tan mínima. Que no sería suficiente para que dios salga al exterior. Pero de esta manera se podría comenzar una trama. Mucho más interesante. Que ya involucre a dios como villano definitivo. De hecho este tema ha causado un enorme interés. Ya que como les comento en el webcomic. No hay registro de toda esta información. De hecho quien realmente debe ser el villano definitivo. De este arco de la asociación de monstruos. Es Garou. Por lo que la aparición de dios en este momento. No tendría sentido. A menos de que Wan lo haya decidido así. Pero realmente la aparición de dios en estos momentos. Sería un giro tremendo a la historia. Por otro lado la presentación de dios. Y como dije esta apertura de su propia dimensión. Si podría marcar el inicio de una trama. Que cobraría relevancia a futuro. Ya que si para el siguiente arco. Posiblemente se explore más acerca de Blast. Ya que tenemos la presencia de Blue. Su mismo hijo. Y posiblemente él sepa las condiciones. En las cuales su padre desapareció. O por lo menos tenga más información al respecto. De la búsqueda de su padre. Por este enemigo definitivo. Sabemos que Blast tenía una personalidad. Bastante parecida a Saitama. Por lo cual sería lógico. Que si se enteró de que había un personaje tan poderoso. Decidió enfrentarlo. Incluso aunque fuera el mismísimo dios. Y la verdad es que creo que esta información. Sería genial para sentar las bases. Para un arco final dedicado a dios. Donde podamos ver la culminación. De esta increíble historia. Pero como mencioné. Aún es pronto para ver todo esto. Pero a pesar de todo. El tema es interesantísimo. Y como ya les estuve platicando. Básicamente esta es la línea. Que yo pienso que se podría seguir. Es la teoría que más me ha gustado. Aunque como ya les he comentado. Hasta el momento tenemos muchas posibilidades. Así que vale la pena teorizar. Acerca de Blast y dios. Pero bueno esto es básicamente. Todo lo que les quería platicar en este video. Ya que repasé la información que teníamos. Y todas las teorías que ustedes me fueron dejando. Así que espero todos sus comentarios. Y opiniones al respecto. También si tienen alguna información adicional. O una teoría que quieran comentar. Me la pueden dejar aquí. Que los estaré leyendo. Y bueno ahora si muchísimas gracias. Por todo el apoyo que le están dando a estos videos de One Punch Men. No olviden dejar su like si les gustó el video. Suscribirse si no lo están. Y antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Andrea Fuentes. Luis Takataka. El Motor. Jaime Reyes. Rades. Luis Macosta. Pedro Etrujillo. Josué Durán B. Emerson Ventura. Lestat Al Mora. Bárbara Aninao. Y paulex29. Y ahora si sin nada más por añadir. Adiós. ¡Gracias!